el rey confía en el señor el favor del altísimo lo hace inquebrantable tu mano encontrará a tus adversarios tu diestra encontrará a los que te odian los dejarás en cuanto te presentes como si estuvieran en un horno el señor en su ira se los engullirá y un fuego los devorará arrancarás de la tierra sus frutos y su semilla de entre los hombres si contra ti traman algún mal o meditan un plan no se la podrán pues tú harás que te den vuelta en la espalda y contra ellos dispararás tus flechas señor levántate muestra tu poder y cantaremos con salmos tus proezas amén